muy buenas a todos sean bienvenidos nuevamente a este humilde canal yodo 1 games nos ha vuelto a sorprender con otra actualización del viaje de ensueño pero antes quiero decirles que con esta nueva actualización se arreglaron los colores de los delfines del evento de romance oceánico y del delfín del ficus ya que a mí me aparecía sólo en color gris aparecía solamente el modelo pero no el color así que ahora nos vamos a las estampidas para obtener nuestro registro fotográfico como debe ser o sea con colores aquí tenemos a nuestra delfinesa en apuros acá tenemos el registro de nuestro del ficus el delfín planta ahí le sacamos el registro y el último del fin es nuestro del fin de la brillante armadura y ahí le sacamos nuestro correspondiente registro para tener una verdadera foto a color y con esto ya tenemos las correspondientes fotografías de la delfinesa en apuros nuestro delfín de la brillante armadura y de del ficus y la segunda parte de este vídeo va del evento de viaje de ensueño en donde quieren celebrar con nosotros la vuelta al colegio si eres el tipo de jugador que quiere tener todos los animales del zoo sky safari esta es la mejor oportunidad para obtener los siete animales que nos da este evento bueno este viaje de ensueño tiene la misma modalidad de los juegos de ensueño anteriores y en este caso tienes que ir recolectando libros en las estampidas para luego poder canjearlas por animales insignias billetes de rueda y monedas de oro el problema de este mini evento es que es de pago ambos caminos ya sea el de plata o el de oro tienes que pagar una suma de dinero para poder conseguir dichas recompensas en mi caso y no sé por qué siempre me aparece este viaje de ensueño sale que lo he pagado siendo que yo no he pagado nada lo mismo pasó con el viaje de ensueño anterior el de la bandera de pirata pero no sé no sé qué es lo que pasa con con mi con mi cuenta sale que aparece pagado pero yo no he pagado nada y sin más preámbulos nos vamos a sacar el registro de los cinco o sea los seis animales que nos da este evento el primer animal es el unicornio escolar que corresponde al hábitat del olimpo en el espacio y es un pegaso aquí vamos en la estampida ponemos pause y le sacamos la foto correspondiente a nuestro pegaso escolar ahí le tomamos la fotografía y seguimos con nuestro segundo animal la quinta recompensa del viaje de ensueño es el ciervo estudiante para recordarles este evento de viaje de ensueño todos los animales que nos van a dar como recompensas son animales del olimpo en el espacio ahí tenemos a ciervo estudiante y vamos a la estampida a sacarle el correspondiente registro ya acabamos en la estampida montando a nuestro ciervo estudiante le sacamos el mejor perfil y le tomamos la fotografía correspondiente para tener su registro en nuestro zoológico la décima recompensa de este evento o nuestro tercer animal que nos regala el viaje de ensueño es el grifo de jardín de infantes y nos vamos a la estampida para sacarle su debido registro fotográfico ahí lo vemos con sus enormes lentes de estudiante y le tomamos la fotografía la recompensa número 15 o nuestro cuarto animal que nos regala viaje de ensueño es el toro de baloncesto que ahí lo vemos y es un minotauro de la zona del olimpo y nos vamos a la estampida para tomarle su registro correspondiente a nuestro toro de baloncesto y así poder ampliar nuestro sky zoo safari a modo personal para mí este es el mejor diseño de los seis animales que nos entrega este evento la recompensa número 20 o nuestro quinto animal que nos da el evento de viaje de ensueño es doctor tortuga y nos vamos a la estampida para obtener el registro correspondiente de nuestra doctor tortuga ahí lo modelamos lo vemos con su sombrero de escolar lo vemos ahí titulado y lo vemos bien fresco al pana y la recompensa número 25 nos da tres recompensas que es el profesor draco nuestra serpiente lápiz y nos prestan por tres días el león legendario y vamos con nuestra serpiente lápiz que como saben todos corresponde a la zona del olimpo y es una hidra y nos vamos a la estampida para sacar la fotografía correspondiente de este maravilloso ser mitológico modelamos un poco nos acercamos ahí vemos las tres hidras y le sacamos la fotografía correspondiente y nos vamos a nuestro último ser mitológico del olimpo que es profesor draco que corresponde a la hábitat de los dragones y nos vamos a la estampida y le sacamos la fotografía correspondiente a nuestro profesor draco que es alusión a mi parecer a la película harry potter y para no dejar afuera a nuestro león legendario aunque no no los van a regalar sino que solamente lo van a prestar por tres días vamos a ir a la estampida y le vamos a sacar el registro para que ustedes igual vean cómo se ve el león legendario en las estampidas si quieren saber más acerca de los animales vi que tienen rodeo estampida y dejar una tarjetita en donde pueden ver el vídeo y le tomamos la fotografía correspondiente para tener el registro de nuestro león legendario y así llegamos al final del vídeo si decides por alguna u otra razón invertir dinero real para obtener este pase del evento de viaje de ensueño recibirás como recompensa 416 mil 760 monedas recibirás 180 insignias y recibirás 8 billetes de rueda que son los que se usan en el sorteo diario además obviamente de los 7 animales que mostramos anteriormente en este vídeo y recuerda que si te gustó el vídeo por favor dale un like si no estás suscrito al canal por favor suscríbete es gratis y nos ayuda enormemente y sin más que agregar nos vemos en un próximo vídeo nos vemos